Extra, 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 una edición especial de la capital de los simios. Extra, extra, extra. Don Station, Don Station, Don Station. Don profe. Don Walo ha nombrado gabinete. ¿Qué? Sí, sí, aunque usted no lo crea. Don Walo ha nombrado su nuevo gabinete. Y para esa hueá me saca la piscina, profe. Para esa hueá me saca la pelopincho. Ah, es que yo pensé que era importante. Sí, ah, claro. Es más importante que, no sé, por Marcelo presente los nuevos monos cachureos. ¿Ve? Por su culpa se me haga calentar la pilsen. Chuta. Se supone que estaba en vacaciones, por favor tenemos que venir por hueá importante, no por este hueá. Chuta. Bueno, mil disculpes, Techo. Pero ya que está acá, aprovechemos de analizar y desmenuzar qué mierda nos traen de gabinete. ¿Va a ver si es bueno o malo? Ya que me sacó de la piscina, será. O vaupérrimo. Analicemos los monos de cachureos 2022. ¿A 2022 o 2026? 2026. Si es que la constitución no dice otra cosa. Ah, o si es que no empieza un programa de guerra por ahí como los magníficos. Claro. Brigada 73. Claro. Ataque 73. Sí, no sé si me explico. El mejor grupo musical que ustedes pueden escuchar, Cato. Claro. Oiga, pero fuera de broma, edición especial, estamos en vacaciones aún. Yo de verdad me estaba tomando una pilsencita cuando Don Profe me dijo que había ya salido el nuevo gabinete de Don Walo. Así que decidimos venir a hacer este cortito para ustedes en la capital de la Sibia. Sí, edición especial, como es extra, va a ser mucho más sucinta y breve que las otras. Exactamente, pues, profe. Y así aprovechamos de rellenar con un video nuevo en YouTube. Ja, ja. Toma. Dos pájaros de un tiro. Claro. Ya pues, entonces el... El tema en materia, dice, como dijo el dermatólogo. Como dijo el dermatólogo, efectivamente, 33 días desde la elección para que el Don Walo tenga su nuevo gabinete, donde la mayoría de la gente, por lo menos de los políticos, quedaron relativamente contentos. Pero son políticos. Entonces los güeyones no pueden llegar y decir, no, ¿sabes que no me gustó el gabinete porque tiene a estos güeyones? No sé. ¿Quién, por ejemplo? Mira, vamos a partir al tiro con un desgraciado. Yo sé de alguien que no quedó conforme o que no quedó contento. ¿Quién? Ah. Chichurane. Chichurane. Claro. No, yo pensé que iba a nombrar a Epidemia. No, Epidemia está on fire, pues no, pero con energía en el objeto. Porque no figura ni en las tiras cómicas. No, nada, pero por ahí yo creo que Telier se lo va a mandar a la capacha después. Es que yo creo también que Telier también está on fire porque perdió la senatorial y él juraba que iba a tener un ministerio y no, Nes. No, pero profe, a ver, no nos hagamos tarugo como dice la chimeltrofia. Esto es para empezar a apaciguar al pueblo, para ser un poco más mesurado, pero espérese después que lleve un poquito de tiempo y que el otro vaya agarrando confianza. Sí, yo creo que ahí va a entrar la caballería pesada. Porque en este gabinete tenemos solamente tres comunistas. Yo pensé que iban a ser más. ¿Solamente tres? Solamente tres, sí. Y con eso es suficiente. Y bueno, con eso es suficiente para dejar la caga, pero bueno. Chiquirema, en el 73 hubo uno solo y traemos esa caga que yo. Partamos, por ejemplo, con quién va a ser la ministro de Interior y Seguridad Pública. Por primera vez en la historia, una mujer ocupa este cargo. Y no es solamente una mujer, es la mujer. ¿Por qué le dicen la mujer? Porque la mujer que nos quiere dejar a todos enclaustrados. La mujer que va a entrar con cuarentena estricta. La mujer que... Que se le viene brígido. Se le viene brígido. Hablamos de la Isquia Siches. ¿No la aguantaron en el Ministerio de Salud? No. Y el problema es que este bueno no la va a poder echar. No, po. Porque tiene por natal. Tiene fuero por dos años, cagoso, cagado. No la va a poder echar. Le voy a decir, ¿sabes qué, Isquia? Necesito que dé un paso al costado por lo horriblemente mal que está llevando el conflicto en la Araucanía. Y le dice, échame, po, weón. Échame. Te demando, po, weón. Tengo fuero por dos años. ¿Qué es el trabajo, po, weón? Total, la Ministra de Trabajo amiga mía. Todo caso. Tiene 35 años. Es médico de la Universidad de Chile. ¿Quién no ha pagado la beca? ¿Quién no ha pagado la beca? Dice. Se especializó en medicina interna e inició estudios de magíster en salud pública. En teoría estaba pintada para ser Ministra de Salud. Pero experiencia como Ministro del Interior hay ahí. Porque en el fondo del Ministerio del Interior es el que se encarga de hacer toda la muñeca con las políticas públicas. No es una beca fácil. ¿Tendremos a Maduro en el cambio de mando? Mira, si viene Maduro, están todos diciendo que esta es la oportunidad para tomar los presos acá en Chile. ¿Dónde la vio, po? No, pero cuando llegue, porque ahí todavía va a estar Piñera. Ah, ¿de veras? Sí. Entonces están esperando eso. Le salía, no pueden. No, pero Piñera que lo va a recibir con bomba y platillo, po. Sí. Recibió a los weones que mandaron para el 18 de octubre. Bueno, en todos los casos, ¿verdad? Sí, por. Ay, ay, ay. El... Mira, este es un cargo como un pago de favores, por así decir. A lo mejor ella no quería quedarse en ese cargo de Ministra de Salud, pero como trabajó tanto en la campaña, le están entregando el cargo de este Ministerio, que en verdad es bastante potente. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y se le viene que están quedando la cagada con... No solo en Araucanía. En todo Chile ya se están agarrando a balazos como malo de la cabeza. Están matando gente ayer o hasta ayer en Valparaíso y Viña del Mar. Oiga, en Araucanía han matado más buenos que en el GTA. Sí, po. Están desatados los locos. Sí. Más encima el jefe de las fuerzas dice así como, vengan, pagamos, no son tan choritos, enfriéntense a nosotros, po. Y estos locos sacan ronchas, po. Ah, claro. En todo esto es progresivo. Pero yo no le creo tampoco mucho. Sí. Ahora, esta loca era la que quería hacer el blackout. Así que, ojo, porque desde el Ministerio del Interior es cuando se saben todas estas cositas. Y son los que están a cargo también de generar estos cierres. Ojo, no confundan el blackout con las ofertas de fin de semana. No, ni las cortinas tampoco. Esas son otras cuestiones. Esas son el Black Day o el Black Fire. Claro. Y las cortinas de blackout son otras. Claro. Así es que, mucho ojo con esta flaca que va a tener el camino pesado, creo yo, Don Estichan. Sí, pues, profe, pero como le digo, van a ser unos años ahí de, yo creo, de bonanza para ellos, unos años de mesura y después se van a venir con todo. Bombes, platillos. Sí. Después tenemos a la Ministro de Relaciones Exteriores. Ay, ay, ay. ¿Quién es? Ay, ay, ay. Antonio Rejola. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Yo creo que esto es uno de los cargos más brígidos que hay, porque es una abogada ononista. Así, pero con de tomo y lomo. Ah, ya. Eléjeme hasta ahí, no. Abogada titulada de la Universidad de Chile, de 53 años, especialista en promoción de derechos humanos y justicia transicional. Justicia, ¿qué mierda es eso? No tengo puta idea, güey. ¿Hay una universidad de la justicia transicional? Claro. ¿Sí? En el 2017 fue elegida por la OEA como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ay, ay, ay. Ay, ya, 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 ya. ¿Por la OEA? Por la OEA, sí. ¿Ahí estaba la insulsa? Ahí estaba la insulsa y ella también estuvo trabajando como asesora de insulsa. Ah, ya. Supuestamente por eso, en teoría, sabe cómo tratar con los demás países, pero es ononista. Es muy ononista. No, estamos hasta el mazo, profe. Ay, ay, ay. Y supuestamente están todos felices con este gabinete. Jajaja, todos felices, están todos cagados de miedo, sí. Mire, en resumen, yo encuentro un poco razón al chichirán y los güeyes le están aplaudiendo como foca para que no se lo lleven después. En todo caso, sí, po. Después tenemos otro lindo y hermoso ministerio con otra linda y hermosa ministra. Bueno, de linda y hermosa no tiene nada. Es la señora Maya Fernández Allende. ¿A Maya Forge, no? Amaya Forge, ministra de defensa. Este es un cargo especialmente de venganza. ¿Por qué? Porque es la nieta de Allende y los milicos van a tener que cuadrarse delante de ella. Ah, ahí está, por la nieta de Allende. Porque capacidad de defensa no le veo mucho. ¿Y qué dedos palpeano tenía esta loca como para asumir ese cargo? Ah, no, los dedos palpeanos es que... Es que tiene que acabar con la fuerza armada nomás, po. Sí. Eso. A ver qué es ella. Ella es... Ah, es bióloga y médico veterinaria. Ahí está. Ahí está, po. Eso explica muchas cosas. Sí. Puta la boca. Un biólogo a cargo de la defensa de Chile. Vamos que se puede. Vamos. A menos que desarrolle armas químicas, no le veo ninguna otra cuestión. Ninguna otra relevancia, la verdad. Con cannabis, no más, po. Sí. Mira, aquí vamos a seguir con el ministro que yo creo que es el único, el único, y que no lo van a dejar gobernar. No lo van a dejar hacer nada. El único que es relativamente, relativamente decente, que es Mario Marcel, que es el ministro de la Ciudad. Mario Marcel, sí. Ah, ya. Ese es el que está actualmente en el Banco Central, ¿cierto? Exacto. El que no quiso imprimir billetes. Ah, claro. Tiene 62 años, es economista de la Universidad de Chile y un máster en filosofía en economía en la Universidad de Cambridge. Ya, el loco no es tan... no es cualquier huevo. Luxy, que está con orgasmo porque eligieron a ese huevo. Sí, sí. Se desempeñó como director en práctica mundial del buen gobierno del Banco Mundial. También un honorista. Qué mierda. Esos cargos, esos títulos que... Mira, te vas a nombrar el cargo que tiene después para que te caguetes la risa. Se dice, ejerció como subdirector de gobernabilidad y desarrollo territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París. ¿Qué es esa hueá? Y fue gerente de Capacidad Institucional y Finanza del Banco Interamericano de Desarrollo. Es uno de los pesos pesados. Pero es que es antiflano más, po. Pero ojo, es uno de los pesos pesados. Ojalá que logre mantener su fuerza, que el Banco Central se mantenga autónomo y que no tengan que ir a imprimir billetes cada vez que quieran. Espérense nomás, profe, en octubre cuando salgan a la nueva constitución. Sí. Eso es bueno, se va a ir para la casa. Ahí nos vamos a transformar en Perón y así durante tres tiempos. Sí, en Perón. Después tiene... Mira, no tenía idea que este desgraciado se llamaba Kenneth. Kenneth. Kenneth Giorgio Jackson Drago. Oh, el nombre raro, güey. ¿A dónde lo pusieron ese hueón? Ministro Secretaría General de la Presidencia. Y ese hueón, ¿qué monos pinta ahí? Ese es el que va a tener a cargo llevar todas las políticas públicas al Congreso. Ese va a ser el que se va a tener que entender con los diputados y senadores. Va a ser como el lobista. Claro. El jefe de bancada, el jefe de agenda del gobierno. Un cargo súper importante en este caso. Ah, pero usted sabe que ahí hay interés encontrado. Sí, pero yo... El padre tiene que estar al lado del... Giorgito. Y después vamos a tener a la vocera de gobierno. ¿Qué va a ser? Mark Simpson. La lindia y hermostra, Camila Antonia Amaranta. Uy, no te puedes llamar Camila Antonia Amaranta, pues, güey. ¿Dio que le pidió el traje a Mark Simpson, o no? Yo creo, sí. Sí. La famosa Camilita Vallejo Dowling. El apellillo, güey. Son puros pobres, güey. Todo está bueno, son todos del pueblo. No, son todos del pueblo, güey. Ella, que es estudiante de geografía, tengo entendido que no terminó. ¿Cuándo han estudiado? Estos cuidadosos y se andan puro marchando y nunca han trabajado unas pocas. Claro. Se caracterizó por ser diputada dos veces y, para no que le pillara la ley de reelección, se retira y era obvio que iba a tener un cargo en el gobierno. Sí, pues, ahora va a ganar más plata. Sí. ¿Yorchito donará su sueldo a la fundación, Yorchito? Yo creo que ahora lo va a hacer. Sí. Para acabar con las malas prácticas políticas, voy a donar la mitad de mi sueldo a la fundación, ¡mi casa! Eso. Pero mi casa debe a mí. Claro. Esto es impresentable. Nicolás Andrés Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Vamos a dejar al gato cuidando la carnicería. Uy, ¿qué más quiere que le diga, profe? Ah, el weón que se pidió 120 millones de pesos en una fiesta. Perdió 120 millones así. Y no, y como si nace con, ah, son cosas que pasan. El weón fanático de Lenin, de Stalin, de Marx, pero fanático. Y no, weón. Y lo dejáis a cargo del Ministerio de Economía. Fomento y Turismo, cagamos. Fomento. El chiste se cuenta solo. Sí, sí. Fomento y turismo, chucha. O sea, este weón va a ser el que va a estar al lado de los emprendedores. Sí, claro. Y va a llegar así como, oiga, ¿usted quiere tener su startup? ¿Quiere emprender? Sí, como amo. Claro. Como a la mano ahí, cuando te cachas. Sí, te sabes, te me entiendes. Claro. Ministro de Desarrollo Social, chicle. Next, nada lo mismo. ¿Desarrollo Social? Sí, son de estos ministerios chaya. Aunque, aunque podría ser. ¿Qué era esa? A ver, te digo el tiro. Una NN que no conoce ni Dios. ¿Cómo se llama? Janet del Rosario Vega. Ah, ya, mire, lo que pasa es que yo tengo algunos datitos. Sí. De algunos, algunas joyitas del gabinete de Oric. Y esta Janet del Resarrollo Social, cuando fue médico, dice que rompió la cuarentena en Santiago, en medio de la pandemia, para trasladarse a la vivienda de su pareja en Santo Domingo. Hizo uso de su una credencial de funcionarios en un servicio de salud, en el que ya no trabajaba para poder pasar el control. Cuando fue directora del ISP en el gobierno de Ricardo Lagos, tuvo que renunciar por denuncias de corrupción. Como subsecretaria de salud en el primer gobierno de Bachelet, fue sancionada por negligencia y tuvo responsabilidad en la no notificación de casos positivos de VIH en Iquique. Y otra joyita más. Como subsecretaria de salud para la pandemia de la influencia humana, le creyó a Guido Giali que dijo que había 100.000 muertos en Chile y compró millones de vacunas para enfrentar el maremoto mundial, según sus palabras. Caso un millón de vacunas se vencieron las bodegas de la cena más, perdiéndose miles de millones de pesos. Ah, qué lindo. Y ahora esta desgraciada va a ser la que nos va a decir quién es pobre y quién no. Ay, 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 bueno. Ve que los políticos están aplaudiendo como focas, porque saben que los tienen a todos identificados, señores. Sí. Mira, Marco Antonio Ávila Lavamal, ministro de Educación. Por fin un profesor ministro de Educación. Pero va a durar poco. ¿No tiene lavador, el pobre? No tiene, lava mal, sí. Sí. Mira, el móvil estaba feliz porque es el primer ministro abiertamente gay. Ah, ¿en fleto? Sí. Es profesor de castellano, cuesta con un magíster en Educación e Innovación. Va a estar abierto para los estudiantes, entonces. De la cardenal Raúl Silva Enrique. Choc, mucha caga. No podéis contratar a un magíster que te salga de esa universidad. Con respeto a los que estén estudiando ahí, sálganse de ahí, pobre. Chaya esa cuestión. Te enseña más la universidad de la vida. Claro, más y más jesuita, la weá no. Claro. Ay, ay, ay. Pero bueno, me dijeron que este loco va a durar poquito, porque es penca. ¿En serio? Bueno. Sí. Oiga, se ha fijado, profe, que de todos los weones el único que no tiene profesión es el presidente. En todo caso. El único weón, po. Marcela Ríos, no la conozco, ministra de Justicia y Derecho Humano, tiene 55 años, socióloga de la Universidad de York. Me imaginé el chino con vestido. Sí. Siguiente. Janet Jara, ministra del Trabajo. 47 años. Ah, también le tengo una papita de esta. Comunista. Bueno, faltaba más, profe. Le tengo una papita de esta. Mire, cuando fue subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de Chile, Contraloría detectó una serie de irregularidades en su gestión, incluyendo la entrega de recursos fiscales para la impresión de fiches del no más AFP y el financiamiento de proyectos donde los supuestos beneficiarios figuraban como fallecidos. ¿Y esta buena hace el ministro de Trabajo? Ahí la tiene, po, profe. No, y... ¿Y ahí no me sacó de la piscina para nombrar la joyita? Claro. No, y Camila Vallejo va ahí y dice, no, sí, lo revisamos a todo exhaustivamente. Claro, sí, weá. Exaustivismo es brutal. Juan Carlos García Pérez de Arce, ministro de Obras Públicas. Chaya, 51 años, arquitecto. María Begoña Yarsa, ministra de Salud, 57 años, médico, pediatra. Mañalich le prendía velitas, decía, oh, qué buen nombramiento, yo conozco a esta loca, me la comí en una fiesta. La loca buena, sí. Y bravo. Claro, sí. Entonces, parece que esta no es tan chanta. Uy, un viejo estandarte. Carlos Montes, ministro de Vivienda. Oiga, ¿vió los memes de Carlos Montes? No, no los caché. No. No sé, era como, no sé si usted vio la película de Schwarzenegger, cuando iba a resguardar un kindergarten. Sí. Y Carlos Montes iba a estar igual, pues iba a estar un puro cabrón chico. Él es del Partido Socialista, esto es para calmar a la ex concertación, o lo que quede de ella, en el Congreso. Netamente un cargo para decir, no, si estamos con ustedes, así como. Claro. No voy a chaya. Manuel Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, chaya, 57 años, doctor en Historia Contemporánea, periodista y político. ¿Qué tiene que hacer en ese ministerio? No tengo puta idea. ¿Por qué? Nada. Aquí deberían colocar a un agrónomo. Claro. No, pero colocan a un doctor en Historia. Bien, vamos que se puede. Después tenemos a Marcela Hernando, ministra de Minería. Plop. En Médica. Bien, vamos que se puede, 61 años. ¿No podéis colocar a un ingeniero en mina ahí? Que a lo mejor va a buscar cobre con este toque obvio. Claro. Es del PPD, también es para darle un... Ahí está. Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte. Y este desgraciado tiene 51 años, ingeniero civil de la Católica. Magíster en Ingeniería Industrial e Investigación Operativa. Y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California. ¿Y qué tiene que ver eso con el transporte? Podría dar puesta a Madrid, aquí. Ah, pero sí. Fue académico del Departamento de Ingeniería y Transporte y Logística de la Universidad Católica. Ah, por último, por último ya. Ya. Después tenemos a Javier Aturo, ministro de Bienes Nacionales. Para robarse todo. 34 años. La presidenta de Comunes. Y aparte de eso, nada más. Ah, fue coordinadora de campaña Beatriz Sánchez. Wow, eso la hace bien. Oiga, puros favores políticos no más. Puros favores políticos. Claudio Huepe, ministro de Energía. Otro es concertacionista. 55 años. Claudio Huepe. Ah, no lo que ha hecho. Sí. Ah, ya, pero también tengo una papita. Sí. Buena. Claudio Huepe dice, en su activa cuenta de Twitter ha desdramatizado varias veces el valor de la autonomía del Banco Central. Asimismo ha desdramatizado el alza de la inflación. El enemigo en este momento, no es la inflación, ha dicho. Sí. ¿Y quién es el enemigo? El peor enemigo de los pobres es la inflación. Pero bueno, estos no son pobres, si queda lo mismo. No, si no son pobres. Maiza Rojas, ministro del medio ambiente. 49 años, física y climatóloga. Posee un doctorado en física en la atmósfera, en la Universidad de Orfoc. ¿Ya? ¿Ya? ¿En la qué? ¿La atmósfera? Sí, física de la atmósfera. Oiga, todo esto acá ha hecho la primera como artículo de la Constitución que fue aprobado o fue ya como que está listo. Ya, ¿no? Escribieron el primero, guau. Una cosa así, bueno, le estoy haciendo un comentario como Amor de Pájaro por la noticia que yo leí fue de que algo de que está resguardada la estatósfera o la atmósfera y el medio ambiente. ¿Ya? O la capa de ozono, una huella así. Ya, le vamos a decir a los chinos que no tienen más emisiones de carbono, sino les vamos a mandar una carta diciendo lo muy enojados que estamos. No, porque está en la Constitución, no, estamos salvados. Estamos salvados. Ya, este año va a ser chuposo. ¿Eso hueá podrían ponerlo? Sí. Vamos a decretar que este año llegó harto, eso. Claro. Alejandra Venado Vergara, ministra de Deportes. Ay, 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 ay. Dice, a los pocos minutos de su nombramiento, dos personas de Londres 38 la acusaron vía redes sociales por maltrato y abuso laboral. Y varias gente más se sumó a todo esto. Que la loca es déspota, que la loca hizo mierda a la Fundación Londres 38, donde estuvo. Fue exfutbolista seleccionada nacional, tiene 45 años y abiertamente lesbiana. Así que también el móvil está pero feliz Pero la loca está tapada en denuncia Y la misma Camila Vallejo dijo, vamos a revisarlo de nuevo Vamos a ver si la cambiamos o no Pero esta sí que estaba funapo Funadísima No, está funaki, si ya los tuitees están todos Dando vueltas, están circulando Bueno, pero el otro qué El presidente tuvo acoso sexual Todo caso, ahí está gobernando Estos pueden salir, profe Si los surdos son así Son de derecha, de derecha Hay que sacarlos porque son fachos Pero no, porque esto es de izquierda, hay que comprenderlo Tuvieron un mal día Sí, un mal día fue, claro Una mala estadía en Londres 38, claro Sí, por supuesto O sea, podríamos decir que la gente que trabajó en Londres 38 Se sintió torturado por la nueva ministra No sé si me explico Las ironías de la vida Exacto Julita Broski, Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio Next, 38 años, antropóloga Tenemos a Flavio Salazar, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Medio título 56 años, es licenciado en Ciencia y Biotecnología de Suecia Y un doctorado en Ciencias, Medicina e Inmunología Chaya Para mí que todos estos buenos que estudian en el extranjero son todos exiliados Sí, la gran mayoría de los viejos fueron exiliados Y vienen con esa renovación y toda la cuestión Pero cualquier hueá que pase se van a ir de lo menos para esos países Ya, 24 ministros, algunos datitos 41,7% del gabinete es masculino, 58,3% femenino Oye, se equivocaron acá, dirán en el puesto intergénero, no binario y todas esas cuestiones Sí, bueno 100% tiene estudios universitarios a excepción del presidente O sea, título, perdón Sí, menos el título Claro, título universitario El que tiene menor edad es Antonella Orellana, de 32 años Que es el Ministerio de Mujer, Equidad y Género Y el mayor es Carlos Montes, con 75 años Tiene razón, va a estar ahí en guardería Sí 74% viene de universidades públicas y un 26% de universidades privadas Y 4,1% fue senadores, que era Carlos Montes Y 16,6% de los gabinetes fue diputado Edad promedio, 49,4 años Y había una foto que estaba rondando del gabinete de Patricio Elwin Donde estaban todos sentados, contentos, así, puro hombre Y el gabinete de ahora que parecía fiesta de circo Parecía, cada curso cuarto medio de la web, claro Y había unos ministros que no nombraron Pero que, o sea, que estaban ahí Había una ministra que estaba recorriendo la carretera austral, ¿cachai? Una que estaba por contacto estrecho Así es que, esto es lo que nos va a esperar para los próximos cuatro años No, mira, no creo que todos los ministros duren cuatro años Nunca es así No creo que tampoco estuvo bien Pero, lamentablemente, creo que no es buena señal la que están entregando Sobre todo con gente como Grau No podéis colocar a Nicolás Grau como ministro de Economía Ah, pero sí, él compita, él socios Si esos son con pinches con el George y el otro Claro, o sea, puros favores políticos Dijeron que van a quedar con los amiguismos, ahí están Ahora, habían varios memes que me hicieron cagar de la risa La verdad, he de reconocer cuando hay uno que dice ¿Y dónde están los primos? No hay ningún primo en el gabinete, ¿cómo es posible? Pero, no sé, profe, yo aprovecho de decirles que lo bueno, eso sí, es que ha bajado el dólar, así que saquen su pasaporte, cabros ¿Sesenta y cuatro pasaporte? Sí, el de sesenta y cuatro pasaporte, ¿qué vamos a tener que rotar por el mundo? Mira, sé que estoy mirando ahora con buen ojo Uruguay, bueno Sí A ver si nos dejan estar, porque no nos piden risa Muy buenos ojos estoy viendo Uruguay, porque Perú ya se fue a la vez Sí, Perú ya se fue a la vez A menos que saquen el presidente rápido Bueno, que en esos países siempre los presidentes duran poquito ¿Dónde les da la hueá? Ahí son cosas serias Costa Rica también la estoy mirando con buen ojo Sí ¿Y sabés que el bucaque del Salvador? Ah, el bucaque, perdón Parece que también está tirando para arriba Ay, que medio dicta el dorcillo el presidente, pero parece que sí Parece que es de los presidentes buenos, no sé si me explico Ah, ya, los tiene a todos también identificados Sí, a todos controleditos Ya, no, está bien, sí tiene que serlo Así es que lamentablemente, muchachos, es lo que hay Bueno, ¿qué podemos decir de este nuevo gabinete? Una mierda nada más Una mierda Están todos celebrando lo que hay Que hay más mujeres que hombres Sí, ese no es el punto El punto siempre ha sido otro Pero, ¿cuál es el punto de que hay más mujeres que hombres? Que lo van a hacer mejor A ver, yo entiendo que si están más calificadas Y le hacen bien la pega Perfecto Claro Pero por el hecho de ser mujer lo van a hacer mejor Claro, es el punto, o sea ¡Wow! Hay más mujeres, entonces Va a ser un gobierno de carácter feminista Me hizo acordar la bachelet cuando hablaba Todas esas mierdas Oye, pero si Estos son hueones La otra vez Don Walo Este mismo ese hueón Dijo que quería Porque están peleando por la hueá del litio Dijo que quería una minería Acorde a los tiempos Una hueá Una minería sustentable, pues profe Minería sustentable ¿De dónde mierda saca esa hueá? O sea, si el cobre no sale de nuevo Si usted lo saca Ni siquiera la minería de Bitcoin es sustentable Entonces tú no tienes ni idea de lo que están haciendo Lo que están hablando Si están puro chamboneando Al final van a ir viendo sobre la marcha Yo creo como van Y yo creo que se van a lanzar Creo que vienen unos pequeños periodos de bonanza Entre comillas Porque no sé si también Ha escuchado por ahí que El tema del cuarto retiro ya se está discutiendo otra vez Claro La Pamela Giles quiere A toda costa Que salga ese quinto retiro Bahía dice Claro Entonces La inflación va a subir Y bueno Ahí estamos nosotros En medio Si porque la inflación igual Se fue más del 10% Bastante diría yo Exactamente Oiga Y ya que me sacó de la piscina Y se me enfrió la caipiriña O sea Se me calentó la caipiriña Aprovechemos de Recordar a Rolandini ¿Cómo no? Porque en estas vacaciones Es importante que usted Tenga la nueva forma de ver televisión Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Grande Roland En esta época de vacaciones Aproveché de ver Terminé de ver la segunda temporada de Mandalorian Buena 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 Oigan Hay hasta películas y series nuevas Así que está Pero impecable el servicio ahí de Rolandino Sí, sabí que vi Encanto, la de Disney Sí El Encanto Sí, no Es Lilianita Entretenía Sí Sí No Pero es típica de Disney Sí Para ganar un Oscar A lo mejor efecto especial A lo mejor dibujo La mejor animación, claro Si hay que darle un premio a Disney Por algo Por alguna cuestión Pero si es lo que me gustó Es que por primera vez O sea, no por primera vez Pero hace mucho tiempo Que no había algo Disney Que no fuera Tan tendencioso Ni LGTB Ni ninguna esa tontera Ah, bueno, sí Yo me esperaba otra cosa Entonces Lilianita Lilianita la película Pero entretenía, cumple No, es que yo Como ya había visto Coco Que era basada en México Yo me esperaba ver a Mamá Coca Que era basada en Colombia Claro, esta película Estaba en Colombia Y claro No habla del café No habla de la Farc No habla de la cocaína Así que Por lo demás Ahí me desalizó La familia Madrigal Sí, interesante Como digo Empiezo a ver el libro De Boba Fett Que también está en RolandinPTV Como no va a estar ahí también Así que Véanlo, contátelo Antes de que los tiempos se acaben Antes de que nos quedemos sin internet Sí pues Antes de que No sé ¿Cómo se dice? En Cloud3 No, de ahí Querida mente hermano también A los youtubers A los Ah, verdad Que quieren hacer una nueva ley Para controlar las emisiones de YouTube No va más Twitch Sí No, no va más Twitch No es el problema Ah, ahí estamos cabrón Don Stitchon Eh, predicciones para Para la vuelta de Capital de los Simios en marzo ¿Vamos a estar encerrados o no? Eh, bueno ¿Sabes que yo me atrevería a decir que Eh, nos van a dar una fase menos ¿Ya? Pero no creo que sea tanto Ya Ojalá Esperemos Ahora Ahora que la Ikea no va a ser ministro de salud Bueno, que la otra no sé A lo mejor es peor Pero va a ser ministro del interior Va a tener que tomar decisiones Ah, de veras Bueno, puede que en una vez Hagan el Blackout Con grandes ofertas Y nos van a dar un lindo IFE De Claro ¿Cuántos? ¿200 lucas recién impresas? Sí, pues recién impresas Para un quitito de pan ¿Van a haber clases presenciales o no? Eh, no No van a haber clases presenciales Y otra vez estos Bueno, flojos se van a quedar en la casa Así que cabros Vayan preparando sus Computadores Para ir de nuevo al colegio virtual Sí Se viene Se viene intenso eso Y Los 100 primeros días de Boric ¿Los 100 primeros días de Boric? Eh No, yo creo que va a ser como Van a ser como Los primeros 5 minutos de Elwood Pero de Ajo en la Buena ¿No crees que va a haber un romance ahí En esos 100 primeros días Donde todo va a ser miel sobre ojuela Y todo el mundo va a amar a Boric Y va a tener una popularidad enorme Para después caer estrepitosamente No, pero si ahora lo están Ahora lo están amando La prensa está con él Todos lo idolatran Todos Todos tienen No sé Como que el El guatón o el oso La buena suerte Todo lo que quieres tocar Uy, y que no se te olvide Que vamos a tener Primera dama Con la Irina No sé cuánto Caracas Caramatos Caramanos Y la loca es Terada femenina Así vos loco Y el otro día está Cachando una intervención de ella En un programa En el del Iván Guerrero Hoy la loca brígida Oiga, pero ¿por qué la concubina Tiene que ser primera dama? Si no tiene ninguna relación Con el Ninguna relación Es que es la primera polola Así como en vez de primera dama Primera polola Bueno El primer perro Ya tenemos el primer perro Claro Brownie sigue haciendo la suya En Chilevisión, así que Uy, en todo caso Me cae más bien el perro Así que eso fue, profe Bueno, cualquier cosita Cualquier extra Extra Lo vamos a estar trayendo A ustedes Y vamos a estar saliendo A la piscina A la ducha Del río del lago De donde estemos nosotros Para traer la información Fresquita Acá Oh, sí Sacaba esta edición especial Muchachos Muchas gracias por escuchar Por suscribirse Por seguirnos Compártalo Y eso Y nos escuchamos En un nuevo extra De La Capital Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡La Capital De Los Simios! ¡Gracias!